Vamos a comenzar con la sesión 1.5 Números Complejos La unidad imaginaria ahí, dice En la sesión 1.4 habíamos aprendido que había algunas ecuaciones cuadráticas que no tienen soluciones reales Por ejemplo, x cuadrado más 1 igual a 0, no tiene solución real Porque nos produce la raíz cuadrada de negativo 1 Para sobrellevar esta deficiencia, los matemáticos crearon el sistema de números que utiliza la unidad imaginaria La unidad imaginaria quiere decir que y es igual a negativo 1 Vamos a desarrollar esa idea Acabamos de decir que y Es igual a raíz de negativo 1 Ah, por lo tanto, y cuadrado Va a ser La raíz de negativo 1 Al cuadrado Que es negativo 1 Pero y al cubo Se puede expresar Como y Por y cuadrado Va a ser igual a exponente sum Por lo tanto, estamos diciendo que esto es Y Por menos 1 Que es menos y Ahora, el más importante es Y a la 4 Porque y a la 4 se puede expresar como y cuadrado Por y cuadrado Pero y cuadrado es negativo 1 Y negativo 1 Y negativo 1 por negativo 1 Es igual a 1 Ahora ¿Con qué queremos llegar a esto? Pues yo por ejemplo Por ejemplo, le puedo decir Simplifique Y a la 33 Pero si vemos ¿Cómo puedo hacer? Es fácil Porque y a la 33 No es otra cosa que y A la 4 4 por 8 es 32 4 por 8 32 Más 1 33 Pero y a la 4 es 1 O sea que todo esto es 1 O sea que y a la 33 3 E Y De esa manera Si yo pregunto algo Ustedes piensen que Extraño Como 511 Y a la 511 Lo único que tenemos que hacer es Dividir 511 por 4 Observemos O sea 4 Va a dividir 511 O sea que esto es 1 1 por 4 es 4 Bajamos el otro 1 Te queda 2 2 por 4 es 8 Son 3 Y baja 1 Y esto es 3 Perdón 7 Y 7 por 4 7 por 4 Es 28 Y esta es la parte que le va a encantar Sobra 3 O sea que realmente Y a la 501 Usted puede decir Automáticamente Que es Y a la 3 Pero vamos a escribirlo O sea que Va a ser Y a la 4 Por 127 Por 127 Por Y a la 3 Pero todo esto lo hicimos Porque estamos dando clase Sabíamos que era Y a la 3 Porque todo esto Es 1 Así que con eso Ya tenemos esa parte Que es una pregunta Que generalmente Se hace en los exámenes Vamos a proseguir aquí Y entonces Que tenemos ahora Que tenemos que Hay un nuevo conjunto De números Que se llama Los números complejos Los números complejos Son de la forma Estándar A Más B A es la parte real Y B Es la parte imaginaria Ok Por lo tanto Este número Menos 5 Más Raíz De negativo 9 Que realmente es Menos 5 Más 3 ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Raíz de negativo 9 Es 3 al cuadrado Por negativo 1 Pero 3 al cuadrado Sacamos el 3 Porque son Inversos A los medios Y a la 2 ¿Verdad? Por lo tanto Te queda Negativo 5 Más 3 ¿Ok? Y eso es lo que vamos A desarrollar ahora Y definimos entonces Es un número complejo Como A y B Son números reales Y la parte A Es la parte real Que la vamos a seguir Diciendo Y B Va a ser la parte Imaginaria Eso es un número complejo De la forma Estándar Ahora Si B es 0 A más B y es A O sea que Todos los números reales Están contenidos En ese nuevo Conjunto de números Que se llaman Los números complejos ¿Ok? Un número imaginario Puro Es un número De la forma B Lo que estamos diciendo Es Esto que está aquí Esto es A ¿Verdad? Un número real Y la partina Imaginaria Que es B Y Y por lo tanto Los números complejos Son de la forma A Más B Y bien importante Que no lo dije Lo escribo ahora Los números complejos Se escriban así Con una C Con una rayita Ahora Que hemos aprendido Que Los números reales Están Contenidos Dentro De los números complejos Todo número real Es Un número complejo Eso solamente ¿Verdad? Para repasar ¿Qué queremos nosotros? Pues lograr Hacer operaciones Con números complejos Y resolver Una Una ecuación cuadrática Aquí tenemos Una Una definición Decimos Si dos números complejos A más B Y C más D ¿Verdad? Son iguales La única manera Que sea igual Es que la parte Real Sea igual Sea igual A la parte Real Y la parte Imaginaria Sea igual A la parte Imaginaria No hay otra manera De que dos números Complejos Son iguales Si las partes Reales No son iguales Y las partes Imaginaria ¿Ok? Eso es todo Lo que dice Lo que dice Es una definición Es importante O sea que tú No puedes decir 3 más 4i Al único número Que él puede hacer Igual Es a 3 más 4i No puede hacer Más nada ¿Estamos? Es bien importante O sea que la única manera Es que 3 más 4i Tiene que ser igual A ese mismo número 3 más 4i Podemos escribir De otra manera Como Que se yo Voy a Para poder ilustrar mejor Vamos a decir Pues 9 tercios Que es 3 ¿Estamos claros? Más 16 Cuarto Que es 4 Pues estos dos números Son iguales Porque la parte real Y la parte imaginaria Son iguales Ahora vamos a A desarrollar Algunas ideas Recuerden Que la suma Y la diferencia Es lo mismo La diferencia Es la suma Del opuesto Por lo tanto Vamos Yo me voy a A concentrar En explicarle bien La suma Porque la diferencia Es simplemente La suma Del opuesto ¿Qué dice aquí? Dice Si hay B A más B Y C más D Más D Son dos números Complejos Entonces su suma Y su diferencia Es de esta forma Yo las quiero desarrollar O sea que Yo te quiero Yo quiero lograr Hacer esto Yo te digo Mira A Más B Y yo quiero sumarlo C Más D Ah pues ¿Qué hacemos? Eliminamos Los paréntesis Y pues todo Lo que tenemos Sumo O sea que Tengo A Más B Y Más C Más D Y entonces D Y Y ahora Usamos La asociatividad De los números Reales Eso es todo Lo que hay que hacer Asociatividad De los números Reales Es decir Yo puedo Por asociatividad Y conmutatividad A social A Más C Pero estos Son dos números Reales Y la suma De números Reales Es real O sea que Esto está Esto es Número real Y ahora puedo A social B Y Más D Y sacamos El factor Común Que es La parte Imaginaria O sea que Yo tengo A más C Que es un número A es un número Real B C es un número Real Pues A más C Es un número Real Y ahora Sacamos Y de factor Común Pero B Es un número Real D Es un número Real La suma De reales Es real Con Y o sea que Esta es la parte Imaginaria Y esta es la parte Real Todo lo que quise Demostrarles Que Y esto es lo que Podemos apuntarles En nuestras notas Que la suma De complejos Es un número Complejo Similarmente La resta La diferencia De números Complejos Es un número Complejo Eso es todo Lo que queríamos Desarrollar hasta ahí Vamos a hacer Un ejemplito Piense que yo te diga Este Suma No hay que hacer Todo eso Que te enseñe Eso sabe Porque ya sabemos Que la suma De números Complejos Es complejo O sea yo te digo Suma 3 Más 4B Súmale 5 5 Menos 3 No hay que hacer Todo esto Porque ya Como lo hicimos Esto que está aquí Lo hemos demostrado Pues la suma De complejos Es complejos Por lo tanto 3 Más 5 Es 8 Y 4 Menos 3 Es 1 O sea que 3 Más 4 Y Más 5 Menos 3 Y es 8 Y es un número Complejo Suma De complejo Es complejo Similarmente Si te dicen Diferencia O que reste Solamente hay que hacer La distributividad O sea que Vamos a decir 4 Menos 5 Y Menos 2 Más 3 Pues lo que debemos de hacer es Para que se nos haga bien fácil Es distribuir el negativo O sea hacemos 4 Menos 5 Y Menos Por más Porque esto Realmente está siendo Menos 1 Por más O sea que es Menos 2 Menos Por más Es menos Y ahora Asociamos Parte real Con parte real 4 Menos 2 2 Y Menos 5 Y menos 3 Menos 8 Y esta diferencia De unos números complejos Nos da 2 Menos 8 Y Y Y Ahora vamos a una Y lo multiplico Contra otro número complejo C B Común Vamos a ir avanzando C Menos 1 BD Esta es la parte real ¿Ok? Dicho eso Lo que vamos a hacer Vamos a hacer un ejemplo Vamos a hacer un ejemplo aquí Y no Yo le aconsejo No aprenderse la forma No es necesario O sea yo te digo Multiplique 3 3 3 Más 2i Por 4 Menos 5i Y lo que debemos de hacer Es distributividad ¿Ok? Comenzamos Comenzamos 3 Por 4 Es 12 3 Por 5 Es 15 Negativo 15 Y Ahora 2i Por 4 Son 8i 2 Por 4 Es 8 Y esto es lo que Debemos ir dominando Ahora 2 Por 5 Es 10 Y por i Es i cuadrado Y recuerden Que i cuadrado Es negativo 1 O sea que realmente Tenemos 12 15 Menos Menos 15 Más 8 Menos 7 Y ahora Esto es Menos 1 Vamos a escribirlo Para practicar Esto es realmente 10 Por menos 1 Que después Usted puede Saltar Ese Ese paso O sea que Tú tienes Realmente 12 Menos 7 Y Más 10 Suma las partes Reales 12 y 10 Son 22 Y ya tienes Tu número complejo En la forma estándar 22 Menos 7 Y Por lo tanto Lo que habíamos hecho Siempre va a ser cierto La multiplicación La multiplicación De números complejos Es un número complejo Eso era lo que queríamos estar Demostrando Ahora Ahora Vamos a hacer La división De números complejos Una vez más Yo quiero demostrar Que La división De números complejos Es complejo O sea yo tengo A Más B Sobre C Más Di Y para Siempre resolver Este problema Necesitamos Lo que se llama El conjugado De números complejos Bueno El conjugado De C Más Di Siempre va a ser C Menos Di Y esto Viene De diferencia De cuadrado Que la vamos a desarrollar Ahora para que vean O sea Primero Hacemos C Por C Es C Cuadrado C Menos Di Es Menos C Di Por C Es Más C Más C Di Y ahora Di Por menos Di Es menos D cuadrado Y cuadrado Ahora Bien importante Tienes opuestos Por signo Esto es 0 O sea Que toda Esa multiplicación Te va a dar C cuadrado Pero quien es Y cuadrado Y cuadrado Es menos 1 Menos por menos Más Y te da C cuadrado Más D cuadrado Y eso es todo Siempre que yo quiera El A Eliminar Ese denominador Vamos a multiplicar Por el conjugado Vamos a hacer ahora El ejercicio Como tengo Esa división De números De números Complejos Que voy a hacer Multiplicar Por el conjugado El conjugado Va a ser C Menos Di Que es el conjugado Ahora Nosotros aprendimos Que si multiplico Por el conjugado Me va a dar C cuadrado Más D cuadrado O sea Que yo no tengo Que hacer Toda esta multiplicación Que hicimos aquí No hay que hacer Todo eso Ya sabemos Que si yo multiplico C más C más Por C Menos Di Me va a dar C cuadrado Más D cuadrado O sea No tengo Que hacer eso Para eso Es que uno Hace matemáticas Y desarrolla Esto para saberlo Ahora Yo sé ya Que esta multiplicación Siempre Me va a dar C cuadrado Más D cuadrado Por lo tanto Dicho eso Lo que quiere decir Que ya yo sé Que el denominador Es C cuadrado Más D cuadrado Porque multiplicamos Por el Conjugado Y ahora Multiplicamos Arriba A por C Que lo hemos hecho Muchas veces Menos A Di B Más B C Y Y Menos B D Y cuadrado Que sabemos Que es Negativo Por lo tanto Vamos a simplificar Vamos a Hacer un poquito Más Ahora C cuadrado Más D cuadrado Esto es Más B D Porque Y cuadrado Negativo 1 Negativo Negativo Positivo Así que La parte real Va a ser A C Más B D Y ya tengo La parte Real Porque Y cuadrado Negativo 1 Por menos Por menos Más Y ahora Sacamos Más Por conveniencia Vamos a poner Este primero Para que se vea Bonito B C Menos A D Y Todavía no está escrito De la forma Más De la forma Estándal Que es un número Completo De la forma Estándal A Más Bi Pero eso lo hacemos Seguida Porque Simplemente Dividimos La primera Parte A C Más B D Lo vamos a Dividir Entre C cuadrado Más D cuadrado Y eso lo que está diciendo Es que esto es un número Real Porque tienes Multiplicación de reales Reales Suma de reales Reales Dividido entre reales Es real Y para finalizar ¿Verdad? Pues pongo la parte Imaginaria Que la podemos Escribir B C Menos A D Dividido Entre C cuadrado Más D cuadrado Y Y ahora está escrito De la forma A Más Bi Quiere decir Que la división De números complejos Es complejo Ahora voy a repetir Claro Esto no hay Que hacerlo De esta manera Lo que único Quería yo enseñarles Es que siempre Que yo tenga La división De números complejos Es complejo Ahora si voy a hacer Un ejemplo Vamos a hacer Un ejemplo Lo único Que tengo que hacer Vamos a hacerlo Por acá mejor ¿Verdad? Yo digo Dividir Que no debería Decirlo Porque de escribir La expresión Sabemos Que estamos Dividiendo ¿Verdad? Yo te escribo Esta expresión Dos Más Tres Y Y lo que hacemos Es darle Porque sabemos Que lo que yo tenga Aquí Cuatro Menos Cinco Y Tengo la división De dos números Complejos Y les acabo De enseñar Que él va a ser Un número complejo Lo único que tenemos Que hacerlo Es escribir En forma estándar ¿Cuál es la forma estándar? A más Bi Y eso es lo que vamos a hacer Y para empezar A hacerlo Lo que yo voy a hacer Es Multiplicar De entrada Por el conjugado ¿Quién es el conjugado De cuatro Menos cinco Y? Cuatro más cinco Y O sea que simplemente Multiplico aquí Cuatro Más cinco Y Y hacemos Distributividad Sabiendo ya De antemano Que nuestro resultado Nos va a dar Un número complejo O sea que comenzamos Cuatro por dos Ocho Dos por cinco Diez Y Tres por cuatro Doce Doce Y Y ahora Tres por cinco Quince Y por y Que ya lo hemos dicho Muchas veces Es la parte más importante Y cuadrado Y ahora No tenemos que hacer La multiplicación abajo Porque sabemos que El cuadrado del primero Cuatro al cuadrado Más El cuadrado del segundo Que es cinco al cuadrado Y observen Que fácil es este Después de nosotros Haber demostrado Que la división De complejo Es complejo Ahora asociamos ¿Verdad? Recuerden Y cuadrado Menos uno O sea que esto es Menos quince Menos quince y ocho Es menos siete Diez y doce Son veintidós Veintidós Y Y abajo tengo Dieciséis Más veinticinco Que es cuarenta y uno O sea Para escribir La forma estándar Miren que es fácil Negativo Siete Entre cuarenta y uno Más Veintidós Entre cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y uno Y ya lo hemos hecho Eso era todo lo que queremos Compartir en esa parte O sea Resumimos Suma de complejo Es complejo Resta de complejo Es complejo Multiplicación De complejo Es complejo División De complejo Es complejo Y por fin Pasamos a la última parte Que era lo que queríamos Todo esto nos conduce A nosotros Querer Resolver Este tipo de expresión O sea Yo quiero resolver X cuadrado Más cuatro Y para eso Lo que tengo que hacer Es sumar El opuesto O sea Que tengo X cuadrado Es igual a Negativo cuatro Saco la raíz Y X igual A la raíz De negativo cuatro Vamos a volver a explicar ¿Verdad? Porque estamos dando clase Pero es que esto Yo lo puedo escribir Como la raíz De cuatro Por negativo uno Pero la raíz De cuatro Es dos O sea Que tengo dos Raíz de negativo uno No tienen que hacer Todo esto Una vez lo aprendamos Pero raíz de negativo Es Y O sea Que esto es Dos Y ¿Estamos? Y este Me comí los signos Porque siempre Que yo saque La raíz Es más O menos ¿Ok? No se olviden Como yo en este momento Que estoy hablando Escribiendo Haciendo todas las cosas A la vez O sea Es más o menos Dos 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 Muy bien Vamos a repasar Eso que tiene O sea que Si yo tengo La raíz De negativo A La vamos a expresar Como Raíz De A Y Eso es todo ¿Está bien? Vamos a pasar por aquí Yo quiero hacer Estas operaciones Pero hemos visto Que esto No es otra cosa Que la Jai De 3i Por la raíz De 12i Pero La raíz De 3i Por la raíz De 12i Lo vamos a Tenemos que Y por i Es i cuadrado Y por i Es i cuadrado Así que Vamos a escribir Esa parte Y 3 Por 2 Es 36 O sea que Tengo la raíz De 36 Por i cuadrado Pero la raíz De 36 Es 6 Y cuadrado Es menos 1 O sea que Esto todo nos da Negativo 6 Este se ve un poquito Diferente Pero es fácil Porque 48 Es 16 Por 3 O sea que Esto es 16 Lo vamos a escribir Por conveniencia Como negativo 3 ¿Verdad? Menos Lo mismo 9 por 3 Vamos a escribir Vamos a escribir 9 Por negativo 3 Ahora Extraemos Las raíces La raíz De 16 Es 4 O sea que Tienes 4 Jaí Jaí De 3 Y que lo aprendimos Ahora Menos La raíz De 9 Es 3 Jaí De 3 Se me quedó Se me quedó La i Y aquí La i Ahora 4 Menos 3 Es 1 O sea que Todo esto Nos da Raíz De 3 I Todo eso Nos da Raíz De 3 I Porque 4 Menos 3 Es 1 Vamos a hacer El último Que este es Bien importante Vamos a hacer Este por aquí Como está El cuadrado Realmente Lo que está Diciendo Que Menos 1 Más Raíz Que ya La puedo Escribir Ya Jaíz De 3 I Lo hemos Aprendido En la parte De arriba O sea que Esto es Negativo 1 Va a multiplicar Por menos 1 Más Raíz De 3 Si usted Se sabe Bien ¿Verdad? Que sabe Que A Más B Al cuadrado Es A Cuadrado Más 2 A B Más B Cuadrado Chévere Pero como Queremos Todo Construirlos Yo creo Que nos Funciona Mejor Así Así que Multiplicamos Menos 1 Por Menos 1 Da 1 Menos 1 Por Jaíz De 3 I Es menos Raíz De 3 I Menos Jaíz De 3 I Por Menos 1 Es lo Mismo Menos 1 Raíz De 3 I Y ahora Que tienen Que tener Cuidado Porque Tienes Raíz De 3 I Por Raíz De 3 I Va a ser Más Raíz De 3 Al cuadrado Por I Y ahora Tenemos Aquí 1 Menos Raíz De 3 I Menos Raíz De 3 I Son Menos 2 Raíz De 3 I Y ahora I Cuadrado Es negativo 1 Eso da Negativo Y la Raíz Al cuadrado Da 3 Se cancela Por lo tanto El resultado final Menos 3 Más 1 Es menos 2 Menos 2 Menos 2 Raíz De 3 Y ya Está Todo esto Que hemos Aprendido Nos conduce Para los ejercicios Finales Que son Estos Arriba Ya yo había Explicado El ejercicio A Ok Yo lo usé de introducción Para explicar La raíz Vamos a volverlo a hacer Más rápido Porque tengo X cuadrado Más 4 Es igual a 0 Sumo el opuesto X cuadrado Es negativo 4 Saco la raíz Que arriba se me quedó Más o menos Por eso lo estoy repitiendo Siempre que saques la raíz Sale más o menos Raíz De negativo 4 Pero la raíz de 4 es 2 O sea que esto es Más o menos La raíz de 4 es 2 Y como es negativo 4 2 y Y listo Eso es lo que buscamos En toda esta sesión Poder resolver Unas raíz Unas ecuaciones cuadráticas Que no tenían solución real Ahora tengo este ejercicio Vamos a cambiar el color aquí Y este ejercicio Lo ideal es resolverlo Con la fórmula cuadrática O sea que las soluciones en X Van a estar dadas Por menos B Más o menos La raíz cuadrada De B cuadrado Que es el discriminante B cuadrado Menos 4 A C Todo Dividido entre 2A Y ahora sustituimos los valores B vale B vale negativo 2 Vamos a ver Aquí Vale 3 B negativo 2 Una buena práctica Para uno estar seguro De que está poniendo lo que es Y C es 5 Y usted sabe Resolverle esto bien Lo hicimos en la sesión anterior O sea que esto es El opuesto de negativo 2 Es 2 Más o menos Ya le dije que Como es negativo 2 Pero todo el número al cuadrado Es positivo No tienen que escribir Negativo 2 Pueden escribir 2 al cuadrado Para que se le haga más fácil La escritura Menos 4 Por 3 Por 5 A es 3 C es 5 Todo eso Dividido entre 2 Por 3 Y ahora Vamos a simplificar Toda esa parte 2 Más o menos 2 al cuadrado Es 4 5 por 4 20 Por 3 60 Ok 5 por 4 20 Por 3 60 O sea que O sea que Negativo 60 2 por 3 6 O sea que Todo esto aquí Es 2 Más o menos Caí De negativo 56 Ya sabemos Que va a ser Un número Complejo ¿Estamos? Y ahora 56 Es 4 4 por 14 Por 14 Vamos a resolverlo aquí Para que se vea 4 por 2 28 Y 28 Y 28 Y 28 O sea que esto es 4 Por Negativo 14 Entre 6 La raíz de 4 La raíz de 4 Es 2 O sea que tenemos 2 Más o menos 2 Raíz De 14 De 14 Y Todo eso Dividido Entre 6 Que ahora nos conviene Escribirlo como 2 Por 3 Para que se vea La cancelación O sea Ahora cancelamos Y listo Acuérdate Que tienes el 2 En la suma Tienes que cancelar En el bolado Por eso te va a quedar 1 Más o menos Raíz De 14 Y Entre 3 Y lo puedes Escribir también Lo puedes Escribir también ¿Verdad? Como 1 Tercio Más o menos Raíz De 14 Tercio Y este es el ejercicio Que queríamos lograr Resolver Ok La solución De este ejercicio Es 1 Tercio Más o menos 14 Tercio De Hasta ahí Esta sección Sé que fue un poquito Larga Porque lo hicimos Con mucha calma Y hemos Cubierto toda la parte De los números Complejos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.